Pues vamos a darle un ratín al Pokémon Unite, vamos a ver qué pasa. Estoy pendiente de recibir un paquetín, que es básicamente un mandito de la Switch. Vamos a darle. Ya he hecho el tutorial y todo esto. Así que listo, 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 listo. Vamos a ver un poquito. Ahí estamos. Vamos a ver qué podemos escoger aquí. Nada, pero los movimientos, Ball Switch o Spark. Y esto, a Melee. Pues vamos a coger este. 12 segundos. Will Charge. Nivel 14. Vale. ¿Esto qué? Hola, Brian. ¿Qué? ¿Qué? A ver. A ver, a ver. Estos ya tienen sus pocioncitas. Yo simplemente he hecho el tutorial, ¿vale? Mientras hacía bici me puse a hacer esto. Estoy en Europa, tío, porque voy tan lento yo. Vamos a probar hacia ahora. Cera ahora. A ver qué pasa. Vamos a hacernos este rápido. No me lo quitéis. Perros. Perros del infierno. No. Ya está en nivel 2, tío. Qué perros. Les estoy golpeando yo. ¿Y ellos qué pasa? Esperan a que tal. Vale. Vamos a ver a los audinos. Ahí está. Vale. Es el Pokémon Unite. Ha salido hoy para Nintendo Switch. Y en septiembre creo que sale para móvil. Vamos a matar a este Pikachu. A ver si lo logramos. Vale. Muertecitos todos. Vamos a meter estas aquí. Casi se meten rapidito. Ahí estamos. Vale. Vale. Vamos para allá. Golpea bastante, eh. Golpea bastante el C ahora. Es bastante ofensivo. Tienen buena movilidad. Así que bastante guay. Vamos a ver si aquí hay más de estos. Por aquí también debería haber. Ahí estamos. Esto no hace gran cosa. Ahí estamos. Vale. Vamos a por él. Vale. Bastante. Hay que... Sí. Es un MOBA. Escapa. Escapa. Escapa el Pikachu. Voy a mantener el Spark. El Pikachu muerto. Perfecto. Vale. Vale. Muerto. Este se sale de... Se vale. Y vamos a meter esto. 26 más. Que nos llevamos. Ahí estamos. Ahí estamos. Perfecto, chicos. Ahí está. Dreadnought apareció. Pero ese es abajo. Venite. Oh. Me inmovilizó. Qué perro. Me curo. Vengo a curarme aquí un poquito. ¿Y ahora qué? Pikachu. Tasca. Tasca la trasca. Tasca la trasca. El Pikachu. Vamos a seguir con este. Vamos a seguir con este. Ahí estamos. Matamos al Tylor. A un flame. Lo bueno de C ahora, en cierta manera, es que... Me está reventando. Es que tienes la misma potencia siempre. No estás dependiendo de evolucionar. Vale. Hemos conseguido el... El este. Tengo 31. ¿Tenéis vosotros para meter? Yo tengo 31, chicos. Pero tengo que esperar a que venga... Vale. 36. Vamos a meter esto. 36. ¿Me la lío? Mierda. Me la lío a él. ¡Uh! Liadita. Vamos a curarnos un poquito. Vamos a venirnos acá. Cogemos estas vallitas. Vamos allá, chavales. No he utilizado aún la ulti. Vamos. Vale. Vamos a hacernos este. Creo que había por ahí el Pikachu. Creo que hemos farmeado bastante bien. Venga. Meto estas últimas para romper ya esto. Ahí estamos. Muy bien. Rotito esto. Está bastante fuerte en el C ahora. Bueno, estoy haciendo yo toda esta línea. Yo solito. Vamos a... Vamos a... ¡Uh! Mierda, mierda. Nos dio el Bufalán. Nos dio el Bufalán. Nada, nada. De locos. Me lo hice. No es mucho. Pero vamos a aguantar esto hasta el x2. Que en el x2 nos dan el doble. No vienen a por mí. Me ven. Desde ahí me tienen que ver. La Switch. A mí me parece una garantía. De diversión, tío. Demasiado roto este personaje, ¿eh? No he muerto ni una vez. Aunque sea mi primera partida, tío. Yo creo que alguna vez me podían haber matado. 39. No sé si aguantaré hasta el x2, ¿eh? Porque es que... Tengo muchas ya. Tengo 47. Creo que los máximos son 50. Nos faltan 50 segundos. Sí. Sí. Creo que no puedo acumular más de 50. Lo voy a entretener. Sí, ¿ves? No puedo cogerlas ya. Nos están rompiendo nuestra línea. Venga. 30 segundos. Y tengo esto aquí ya roto. 18. 17. Vamos para allá. ¿Qué tal? Voy a estar... A ver. Me voy a esconder aquí. Que quiero meter esto en x2. 5, 4, 3, 2, 1. Metemos esto en x2. Tardamos más porque son muchas, muchas peloticas. Y fijaros, ¿eh? Nivel 14. Recogemos todas estas. Me hago este. Es que fijaros, estoy... Estoy rotísimo, güey. Cogemos esta. Les hemos roto. Les hemos roto, pero lo que no está escrito. Vamos, vamos. Matamos al Tylonflame. Conseguimos otras 25. Buah. Que son 50, claro. 25 que son 50. A ver, aquí, ¿qué pasa? No está roto esto. Estoy nivel 15, tío. Solo 4. Ah, están yendo a por el Zapdos, ¿o qué? Vamos a por Ludicolo. Buah, el Tylonflame me lo encuentro por todas. Y muerto. El Tylonflame tiene que estar harto de mí. El Tylonflame tiene que estar harto de mí. Me llevo el MVP de esta, pero... Pero vamos, Basti. ¿Cómo estás, compañero? Me llevo el MVP, pero... Clarísimo. Bueno, su Pikachu tampoco lo ha hecho mal, ¿eh? Han intentado ir... 400... Mira, prácticamente toda esa fila de arriba la he hecho yo. 234 he metido en su casa. ¿Soy famoso? Sí, famosísimo. Famoso en mi casa. 350 puntos he metido yo. 350 puntos. ¿Cómo voy a ser yo famoso? Chaval. ¿Quieres jugar? Alguien juega, tío. Nivel 3 de Trainer. Battle Game. Tío famoso. Vamos a probar a Machamp. Quiero un Machamp. No tengo este. ¿O sí? No, no lo tengo, ¿no? A ver, ¿qué tenemos aquí? No tengo objeto. Vamos a darle este. Ah, que se puede mejorar. Creo que ya lo puedo mejorar. Vamos a darle... Cross Chop. ¿Qué estás contando? Vale. Y esto. En vez de corpulencia... Uf, sumisión. Sí, sumisión. Turum, turum. Mira, soy yo el primero en cargar, en este caso. ¡Julio! Tenemos un Julio. Vale, ya molaba. No sé si se pueden pedir... Si gritas con uno muy bueno o tal... Si se puede hacer petición de amistad dentro del juego. La verdad es que estaría bastante guay. Creo que vemos muchos por aquí. Voy a ir yo por arriba. ¿Está el ludicolo ya? ¿A todo esto? Bueno, ya me lo hago. Sin ningún problema. ¿Qué le quiere? Vamos a curarnos el poquito que nos han quitado. Vamos abajo. Tiene que estar este. Ahí está. Gárate, chop. A ver. Vamos a tirarnos esto. Este es bastante tanque, ¿eh? Pero yo creo que me lo puedo hacer. Si me muevo. Si eso. Vale. Vamos a coger sumisión. Gárate, chop. Vamos a darle. Nos lo hacemos. Nos lo hacemos, amigo. Nos lo hacemos. Oh, murió antes de tiempo. Tómalo, 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 güey. Vuelve, Julio. Julio, no te escapes, tío. ¿Qué? Gárate, chop. Eh, cross chop. Tómalo, qué... Pero, ¿por qué se vienen todos por aquí arriba? ¿Estamos tontos o qué? Dejamos al Mr. Mine solo. Abajo. Hay que ser poco inteligente, la verdad. Nos van a romper lo de abajo más rápido que deprisa. Mis compañeros, yo no sé a qué juegan. ¿Se mueven por todo el escenario? Que yo sepa. Lo mejor es... Mira. Rompemos ya esta base. Me voy a hacer al Rotom ahora yo. Me hago a este y al Rotom. Me ha costado, eh. Vamos, 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 vamos. A ver. Tómalo, tómalo, que me lo hago. Tómalo, que me lo hago. Vamos, que me lo hago. Vamos, 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 vamos. Un karate con... Sí, nena. Gracias, Alexis. Voy a hacerme este mientras... ¡Ey, mierda! Tengo 40, eh. Tengo 40... Tengo 40... Son 3... Son 3... ¿Dónde está el Pikachu? ¡Qué perro! Slow bro, slow bro de mierda. Muérete. Vale. Metemos aquí tal... Vamos a hacernos estos dos. Me dejarán con 10. Submission plus. Submission plus. Acaba de pasar un enemigo por al lado mía, eh. Solo os digo eso. Tengo 10. Lo meto aquí. Me faltan 5 más. Que tendremos un personaje por acá. Esto me deja 3 y esto 4. ¡Vamos! Loquetes. Roto esto. Más 10. ¡Vamos, vamos, vamos! Vamos a ver que lo mató al slow bro. Tienen mis compis. A ver si me recupero un poquito. ¿No hay vallitas o qué? Dejadme algo. Dejadme un algo. Nivel 12 me lo tengo que hacer, ¿no? Me da un nivel 4. Ahí está. Ahí está. Nos hemos echado el rotón, pero hasta que llegue aquí. Vamos, 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 vamos. Mira, tengo un bicho por aquí. Creo que voy a escapar, eh. Hay que saber cuándo retirarse. Vale, me da nivel esto. Fuera de aquí, bicho. No tengo vida, tío. Creo que voy a ir a curarme. Toda la parte de arriba merece yo solito, eh. Vamos a curarnos aquí. Cogemos esto y esto. Perfecto. Se viene el por 2, eh. Uy, que lagazo me acaba de dar. El Pikachu solo por ahí arriba. Lo estoy intentando él solo. Pero si no le vamos nosotros... ¿Ya terminó? ¿Qué ha pasado? No ha terminado el tiempo, ¿no? ¿Qué ha pasado? Cuando superas por 4, ¿ya termina o qué? No he sido el MVP por 3. Me cago en su madre. Solo he matado a 4. Bueno, claro. Él mató a 7. Y 8 asistencias del meski suyo. ¡Qué pena, tío! Vale, 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 vale. Pociones. Ya tenemos pociones. Vamos a darle aquí a Battle Again otra vez. Y a ver qué pasa. I'm ready. A ver, vamos a... No sé si puedo coger a Thinderaise. Tengo a Thinderaise. Vamos, tengo a Thinderaise. Vamos a ver qué le podemos dar a este. A ver... A ver... Pyro... Buf. Casi prefiero Feint, ¿eh? Sí, casi sí. Mosca, pírate de aquí, por favor. Tum-tu-ra-rum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum. Ahí está. A ver, ¿me va a llegar el paquetito de Amazon o no? Me va a llegar en medio de la partida cuando nos estemos jugando todo, ya veréis. Vamos a ver a Cinderace qué tal. Bueno, ya me entendéis. Me voy con Checa por abajo. Ya que él se va por ahí. Le quemamos. Está guay lo de la quemazón, tío. Porque quieras que no, a uno que se te escape, igual lo puedes matar de... Vale. Perfecto. Uy, mierda. Eso le he dado sin querer. A ver, ¿por aquí hay alguno? ¿O no? Eh, ¿qué ha pasado ahí? Vamos, vamos. Al Tylon. Vale. No me lo he hecho yo, pero me sirve igual. ¿Por qué? ¿Qué técnica es esa? ¡No! Me mató. Mató a mi compi. Y ya me vino arriba. Nivel 4 todavía, ¿eh? No han salido... Aquí ya está. ¡Eh! No, no empecemos. Cascitos de mierda. Vale. Nivel 5. Ya somos Rabbot. Vamos a por este. Nada, sea ahora... Muy loco todo, ¿eh? Muy loco todo el C ahora. Vale. Vale. Checa ya ha subido. A Match. 18 segundos para que salga Dreadnought. No estoy farmando mucho hoy. Hoy, digo. En esta partida. No. Está bastante quemadito. Vale. Vamos a coger... Piro. Está quemadito. Oh, fuck. Me mantengo a distancia. Y ahora me cogió, me cogió, me cogió. Lo he hecho... Vamos a darle a este. Uh, si ya tengo 30. Vamos a tratar de marcarlas. Y no hemos metido ni una, ¿eh? En esta partida no hemos metido ni una. Me cojo esto para curarme. Y vamos atrás, ¿eh? Vale. Vamos a coger las que deje por aquí. No son muchas. A ver. No hay ningún Audino ni nada que farmear. Me queda nada para subir de nivel. ¿Qué es lo que me está pasando? Vamos, vamos, vamos. Desde lejitos vamos a molestarles. Ahí. Vamos a farmear esto. Ya somos nivel 9. Guay. Ya somos Tindereys. He lanzado un poquillo mal, creo. ¿Qué es lo que se puede ver? ¡Ay! ¡Ay! ¡Oh! Review. ¿Qué se puede ver? Buah, es que me ha hecho muchísimo daño el Tail of Flame. A ver, ¿cómo es esto? Vale, vamos a farmear esto. Estos también cuentan, chicos. Hecho, hecho, hechísimo. Vamos. Tres no aparece. ¡Uh! ¿Qué hace aquí el Venusaur? Muertísimo. Vale, Spiro Plus. Venga, ya el Gavite este, el Garchomp. Venga, ya el Garchomp, tío. Joder. El Garchomp, la Virgen María. Oye, Mosca, me estás poniendo muy nervioso. Es nivel 12 este. Mierda. Mira que os iba a decir. Se me va a lanzar porque se ha escondido ahí. Lo logramos gracias al... Al Slowpoke. Mierda de mosca, tío. Mierda de mosca, tío. Me cago en la mar. Y no estoy logrando meter apenas nada, ¿eh? A ver, ¿quién viene por aquí? No, tío. ¿Cómo me mata ya? Es que el Venusaur tiene muchísimo ataque, ¿eh? Nos están dando un palizón, ¿eh? En este. Yo no he metido apenas balones en este caso. Palizón, ¿eh? Porque yo no he farmeado. Vamos al por 2. Ya tengo 50. Tengo que tratar de meter, ¿eh? Vamos a meter aquí 100. Por poco que sea, hay que meterlos. Hay que... Farmear lo posible, tío. Que no he metido una mierda, ¿eh? Y me han matado ochocientas veces. Es un gran palizón lo que nos han dado en esta partida. ¡No! Le he dejado a un hilo de vida. No me lo puedo creer. Tío, me estás poniendo muy nervioso. Estoy manchando toda la pantalla con el... Es que me ha sacado 5.700. Nada, esto está perdido. Es que fijaros qué palizón nos han dado, ¿eh? Nada, 20 segundos. 10, 9, 8... Nada, pretendía ir a meter estos 8 que tenía, pero nada. 2, 1... Go, 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 go. Fue a 745. Vaya palizón, ¿eh? Vaya tremenda paliza. A ver quién fue el MVP. Es que el Checa sí que... Me tenía que haber quedado con él, pero me estaba robando mucho. Y por arriba, ojito, ¿eh? Su Garchomp era imparable. Pero fijaros, mató más veces el... El Simbarino. Battle again. No siempre se puede ganar. Eso está claro. Vale. Cinderace no me ha disgustado. Pero he estado como un poco más distraído en esta partida. Buah, faltaba yo. Yo pensé que le había dado. Vayamos a probar el Garchomp. A ver. Le vamos a dar los restos. Que es el único que tengo ahora mismo. Earthquake. Es que, ojito, pero Dragon Rush. Vamos a dejarlo así. Vamos a dejarlo así. Es que Earthquake está muy... Muy rotillo. Dragon Claw. Cada cinco segundos está muy guay. Ahí está. El Venus Sur suyo. Bueno, el de antes. También. El Venus Sur es que tiene mucho ataque. Poca movilidad y poca defensa. Pero como vayas con un buen tanque. En este caso no tenemos ningún tanque como tal. Creo. Ningún... Norlax. Ni... Ni Krasler. Ni Krasler. Ni Krasler. Ni Krasler. vamos 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 este hay que subirlo rápido no están estos de aquí no todavía no están tiene mucho rango vamos a curarnos que no no es bueno no es bueno lo que vale first goal vamos ahí no me mata me mata no me mata vamos a tratar de matarle vale 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 muerto el absol está rotillo pero vienes dañado así que eh dragon dash vamos a meter esto toma toma el dragon dash toma el dragon dash ahí estamos vale 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 estos de aquí están sí ya está vamos a hacerlo donde va mi compañero tío donde te metes se han ido todos los suyos por abajo hay que aprovechar y meter estas estas 16 no 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 os vengáis nos vengáis perros que perros del infierno como es capaz zorro a ver si se dedican al... earthquake Toma, toma, tómalo, 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 tómalo Ay, si llego a tener el Dragon Dash Ay, si llego a tener el Dragon Dash ¿Qué pasaba contigo? No puedo meter más ¡Eh! Me cago en la mar, justo se me fue 17, ¿eh? Vamos a hacernos este 20 20 que vamos a meter aquí Está por aquí el Absol Y el otro Vamos, 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 vamos No me deja Earthquake Vamos Vamos Mierda, me cazaron a la primera, ¿eh? Hechísimo Hechísimo A ver, a ver, a ver Vamos a hacernos este Rapidito Ah, nos quedan 28 No sé por qué me pareció ver que nos quedaban 6 A ver, sería bueno ir a hacer el Rotom Otra vez Porque si no aquí No vamos a acumular una mierda Y ya se vienen por aquí Vale Hacemos Earthquake Vale Joder, qué perros Vamos a curarnos Se escapa Se escapa, se escapa No se escapa Tómalo, muérete, Lucario No eres rival para mí Tómalo 350 Cuando vas dando demasiado palizón Se termina la partida, ¿o qué? No sabía yo esto, ¿eh? No ha sido el MVP Me cago en la marsalada El Tylon Ojito, ¿eh? Tylon Flame Tampoco está nada mal Por lo que he visto Vamos al menú Vamos al menú A ver qué pasa Ya tengo A Venusur Me pone ahí Vale, ya está Tal Esto ya está Pero, ¿y qué pasa? Flame reward Vale Flame reward Vale, creo que estas ya están todas cogidas De esto todavía nada Vale Vamos a pulsar la R Vale Tengo aquí Varios niveles por conseguir Y conseguimos A Venusur Vale Pues vamos a intentarlo ahora Con Venusur La verdad Sería bastante guay Esto hasta que el nivel hay Habrá hasta Al 40 Solo Pensé que habría más La verdad Vamos a ver Qué Tenemos aquí No, no me interesa Yes A ver Qué más Uh, item box Vale, ya tengo Esto Vale Increase Vale Upgrade Tengo que ser Nivel 9 Vale Pues nada Esperemos A nivel 9 Todavía soy Nivel 5 Eventos Misión diaria Vamos a Me daría un botón De todos Sin necesidad De esto Gana 3 Participa Y creo que no tengo más Vale Pokémon Tengo nuevo Pokémon Que es el querido Venusur Ah, y Slowbro Mira Agir 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 ya vengo, ya vengo me lo están subiendo me lo están subiendo wey me lo están subiendo aquí está mandito Ori más que nada porque mis Joy-Con funcionan un poco como como lo que viene siendo el culo cuando está con la consola se me desconectan siempre entonces me he comprado esto pensando que es cosa del Joy-Con no cosa de la consola y a ver si es verdad o no es verdad porque me molestaría bastante que no fuese cosa de los Joy-Con lo que más me molesta de esto que no hay el muchas gracias Gerai que no hay para unirlos tío, para jugar así como si fuese un mando la verdad es que están guapos al tacto el dibujo me he cogido el básico que era el que estaba barato y poco más poco más vale, no voy a sacar ahora la Switch para probarlo pero mira, tienen esta partilla de rollo sujeción pueden estar guay uh, si tienen un modo turbo y tienen el botoncito de aquí atrás que esto no lo cogí por eso pero me viene bien porque a mí me es más fácil pulsar este botoncito de aquí atrás que los dos de aquí arriba aunque esto el mando es bastante grande la verdad cunde, cunde luego los pruebo vale de Pokémon ah, que me toco el otro el pase de batalla no me lo voy a coger no me lo voy a comprar que tal Gerai juego nuevo de Pokémon si, si quieres que juguemos jugamos la verdad misiones aquí sí que hay botoncito de conseguirlo todo vale, perfecto ah, mira he conseguido algún nivel o algo ah, mira todos los gratis no sé para qué sirven no recuerdo para qué servían estos billetes ahí, hosti que te entiendo que es para la tienda el pase de tal son 490 490 que son 9 pavazos no lo voy a coger ni de broma participa en una ranked pero no he llegado a jugar ranked así que nada MVP ha sido solo en uno Lockday vi con MVP vale aquí hay muchas participa en 60 tal a ver entiendo que por semana se actualizan por semana todavía no está lo de la semana siguiente bueno pues nada hay creo que hay bastantes nivelcitos creo que hay 70 80 100 90 90 nivelcitos está bastante bien oye y vamos a darle a otra partidita ¿no? vamos a ir subiendo esto la verdad es que es un juego que me está entreteniendo mucho yo creo que voy a viciar bastante me gustaría jugarlo con gente la verdad no os voy a engañar pero bueno Sarah ProDioz está jugando Zelda The Legend of Zelda vamos a probar Venusaur escogí a Venusaur no 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 es un segundito que ha habido un portazo en mi casa porque tengo las ventanas abiertas y me he cagao me he cagao la verdad pues me raya porque esto usarlo de mandito estaría también guay es como un mando pro quizá está un poquito más pequeño a ver si lo uno es más pequeño pero bueno seguro que es cómodo estaba baratito estaba baratito estaban a 36 euros creo así que guay Gerai sigues por aquí tienes la Switch te apetece jugar a esto conmigo conmigo arrasar aquí como nadie el más arrasado ready al final Thindraise por razones obvias vamos a hacernos a este la que perdimos fue con este espero que no se vuelva a repetir la verdad no escapes perro no ¿por qué me salgo? no era mi intención salirme ahí no me golpea bastante quemadito vale nivel 4 vale nos recuperamos lo poco que hemos perdido no hay ninguno por aquí mi compañero se los ha hecho a todos ¿qué hay por aquí? un C ahora un C ahora viene me mata me mata me mata me mata hay que saber cuando uff hay que saber cuando volver no te puedo ayudar compi tengo muy mala vida vamos a recuperarnos tienes muy poca vida amigo tienes muy poca vida ah digo no me lo dan vamos a meter estos 16 mola la visión cuando metes gol gol sabes cuando metes los puntos en la parte de abajo mola porque ves el resto de tal ¿te lo robamos? vente para acá vente para acá dámelo ya vale ya soy cinderace vamos a poner pyro muy bien mi compi vale mi compi la verdad muy bien eh flame damage vale metemos los 17 esta langostita nuestra no 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 me la lía me la lía me la lía me la lía es que que rápido es el maldito cera cera ahora cera cera le voy a hacer el ludicolo que hay que farmear vale nivel 9 bien vale el chito y aquí quiero ser rápido vamos a este aquí tenemos un venusur no un nivisur todavía tío le he liado le he liado tío no puede ser no puede ser es es brutal el cera ahora no hay quien quien le gane ha matado muchas veces ha matado un par y es que este aún es nivel 7 es que este no farmea una mierda mvp el cera ahora me ha dado ahí podré podré meter estos 20 estaría bastante guay meter estas 20 eh sal de aquí no me la voy a jugar vamos a meter esto si puedo aunque sea de 5 en 5 tío vamos a meter aquí porque que no me golpee son pocas pero son 7 el ahí una pocioncita no desde ahí me dio la virgen chaval chavalote la que me ha liado vale como ah vale es que no me han venenado ponemos el plus el pyro no lo hago muy bien no lo estoy lanzando del todo bien vamos a curarnos un poquito vamos a ver si podemos meter 50 estaría bastante guay que 50 serían 100 no nos olvidemos aquí aquí estamos vamos a curarnos un poquito bien 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 mi compañero si eso que se dedique a a seguir acumulando ahí de 50 en 50 que nos va a venir genial si no las metemos vale 13 por poco que sea hay que meterlo no puedo no puedo que rabia bueno les hemos roto nosotros más que a ellos eran 13 más eran 26 puntitos que meter ahí yo creo que ya no me da tiempo a hacer gran cosa están intentando hacerse el zap 2 que son 30 tal más el duplicador creo que tiene duplicador mis compañeros están un poco hamaos pero bueno parece que se lo van a hacer oh si nena pero se hacen y fijaros cuántas pelotillas han quedado ahí hay que defender esto ahora mete más 100 muere no nos van a ganar con esto con esto nos ganan 440 474 tío qué pena con eso último si le llegamos a matar ese venus ojito he sido el mvp de mi equipo y el cera ahora es que está muy roto tío battle again yes a ver si puedo vale vamos a ver que tiene este slugbomb giga drain uff me interesa más el el segundo giga drain tardo más pero en este no en este es igual así que yo creo que bien nada vamos a dejar esto un 1% no es mucho pero algo es y aquí se puede poner ah mira puedes vale yo voy a poner que voy por abajo recomendado por arriba pues pongo por arriba venga vamos a ir por arriba si me recomiendan que vaya con venusur por arriba pues vamos a ir por arriba por algo será he perdido las dos que he jugado con cinderace no me compensa mucho jugar a cinderace harrison fox empezamos con lucario no todos por arriba no chicos chicos pues yo me voy a ir por abajo voy a hacer este conseguimos aquí un poquito de puntos vámonos por abajo pero rápido por abajo yo me voy a chetar lo más grande mis compis no quieren me cheto yo le quitamos poca vida pensé que le íbamos a quitar algo más nivel 4 yo creo que ya subo a nivel 5 fácil viene un compañero ya soy ibisur vamos a coger giga drain vamos a meter estas 23 yo soy nivel 6 y lucario nivel 5 y ello será nivel 3 y nivel 4 así que deluxe es que el farmear se nota el ir cogiendo esto se nota solar este está muy roto le saco el doble de niveles pero claro está dentro de su oeste vale creo que esto suena a palizón Drednau apareció me tomo poción tómalo 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 es que este no estaba farmando nada mierda ahí he lanzado sin querer que perro que perro me estaba haciendo y le mata le mata el Drednau es cojono vale por quitármelo el karma en este caso ha sido el karma quiero hacerme el Drednau porque tengo entendido que te sube la defensa o el ataque ataque un Drednau me ha cortado ¿por qué te recuperas tío? si te estoy atacando estoy perdiendo el tiempo aquí vamos a curarnos y voy a farmear otro poquito quiero ser Venusus ya vale Venusus ahora sí que me lo hago ¿verdad? no te recuperes perro te estoy atacando ¿por qué no? ¿qué tengo un tiempo para hacerlo? me estoy centrando en este pavo me mata me mata me mata me mató me cago en su madre vale voy a voy a ir a lo mío voy a ir a farmear ya soy Venusur subimos un poquito más de nivel que me he estancado en el nivel 9 por tratar de hacerme este vamos a conseguir aquí un poquito de experiencia subimos nivel 10 me da bastante me lo hago fácil el giga drain igual no es muy bueno igual no ha sido mi mejor elección no puedo no puedo no me mata tío soy gilipichi por centrarme en meter en vez de en curarme con la potion potion muy mal esta partida y tenemos uno afk estupendo y estaba a nivel 10 enric que haces enric enric que haces loco 25 vamos a tratar de meter estas 25 poco hemos metido pero es que ellos también ataque en zapdos yo meto esto y voy a por zapdos aquí hay bolitas de antes pasa de mi el pikachu son 70 le hemos sacado ahí la vida nos lo hacemos al charizard vamos aquí alguno más yo como perro por mi casa a fox me lo hago 34 segundos vale vamos a meter estas 37 el charizard pasa de mi soy bastante grande como para que no me veas ah vale es que ellos no estaban metiendo tío ellos no lo estaban metiendo y eso queremos uno menos porque nuestro pikachu se quedó ahí afk no sé el mvp nivel 6 no vamos a darle a esto a eos energy vamos a poner la alarma para mañana que mañana tengo que madrugar mañana tengo que levantarme que tengo un masajito y me gustaría hacer pici antes del masajito vamos a darle a snorlax a y no sé cuál me interesa a ver por correr y escapar pero no voy a dejar así no voy a dejar así vamos a por esto es cosa mía o se me escucha un poquito bajo el juego ahora a ver un segundo no escucháis apenas el juego ¿verdad? a ver no sé vale menos mal que vinieron porque nos fundía vamos nuestro cera hora ojito ¿verdad? no Me quema Me quema Me tenía que ir Me tengo que ir Me mata Oye Se escucha un poquito bajo Así de repente Vamos a farmear Vamos a subir al nivel 6 Con este Heavy Swamp Vamos a coger Fly Vale Muerto Tómalo Por listo Quiero quitarme La de dormir Tengo que centrarme En matarlo Antes de Meter Mierda Mierda Viene por mi Vamos a curarnos Y luego Trato de meter Ha matado a mi Machamp El Cinderace Ha matado a mi Machamp Eso no mola No No ¿Qué haces? ¿Por qué te vuelves para atrás Y te estoy dando para el otro lado? Ay la madre El cordero Yaume Me ha matado Con el carrito del helado No Eso Ha aparecido justo Eso Vale Cojo esto Y ya rompemos esto Deluxe Mierda Le he dado a block No quería block No, 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 no Es que el Cera ahora Ojito Vamos a coger esta piña Taballita Claro Es que se une encima Mete Resistí en esto Y se supone que me cura Nunca me acuerdo de darle a A curarme con la poción A curarme con la poción Tu madre Tío Vaya lagazo Vaya lagazo Vaya lagazo No puedo dejar Tío No me puedes matar de una Tío Me saca Es que me saca tres niveles He farmeado muy mal En esta ocasión Que soy nivel 9 Tío Es que no tengo aún Ni la ulti Increíble Que palizón Que palizón Que palizón me está dando El Cinderace Cinderace Cera ahora No, claro Es que el tiene Bastante más ataque Que yo Necesito Necesito el nivel 10 Necesito el nivel 10 Fua, es que fijaros Que palizón Que hacemos aquí Que hacemos Están todos aquí Arriba No, claro que no podemos gorronear nada son 12 puntitos de mierda no puedo girar es que te quedas ahí no se puede tío esta partida es imposible es que es imposible tío es que fijaros como baja la vida del este no se para que hago esto no voy a llegar a su esta es que me queda un nivel 11 es que que han conseguido a zap 2 time's up poquísimo por 10 solo por 10 en serio pues si lo llevo a saber me arriesgo y voy a por el otro a meter lo que tenía yo horrible snorlax horrible no vamos a coger cera ahora la verdad es que me gustaría me gustaría probar otros recuerdo vigo no a ahí como se llama al al absol a ver si conseguimos sacarnos un MVP a ver si me acuerdo de pulsar lo de lo de la poción eso lo habita especialmente a ver si me gustan Vamos allá. Dos contra uno. No mola nada. Me recupero. Este me lo hago yo de sobra. Vamos a meter aquí 27. Mi Pikachu, ojito. Vamos a probar Ball Switch. Ya tenemos aquí un Slowbro. Vamos a ir metiendo esto. Aquí está. A un Absol. Recuerdo bueno el Absol. Pero no es suficiente para mí. Metemos 16 más. Wilchurch. Si es que todavía no eres. Vamos a meter estas 6. Y creo que voy a ir a... A por este. A por Rotom. Todavía no tenemos a Charizard. Todavía tenemos un Charmander y un Gible. Vale. Me lo puedo hacer. Me lo puedo hacer. Me lo hago. Me lo puedo hacer. Vale. Ya tienen a... 34 tengo, eh. 38. Vamos a intentar meterlo. Vamos a intentar meterlo. Vale. Me curo con la Potti. Pulminado. Vamos. Vamos. Tengo 8. Vale. Palizón en este caso, eh. Palizón. Palizón. Me mató el maldito Ibisur. No me lo puedo creer. Ya iba a meter. Otra vez. Ya tenemos a Charizard. Pero no a Garchomp. Creo que ese todavía no es Garchomp. Creo que ese es Gavite todavía. Vamos a tratar de dar fuerza aquí. Vamos a tratar de dar fuerza aquí. Lo hacemos. Vamos a meter aquí estas 22. Ya es Venusur, eh. Vamos a ver por este Ludicolo. Vamos a meter. Vaya lagazo. Vamos a meter. Vámonos. 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 mira 16 pues justo 16 justitos vamos a acumular un poquito más parmeado a ver que se vengan que se vengan que se vengan que estoy roto 24 se viene ya el x2 entonces no las voy a meter vamos a este lado a ver si hay algún audino para tratar de conseguir algo más aquí vale vamos a hacernos estos vamos nivel 13 vamos a meter estos 35 que nos deja con 70 punticos más están a por no a ver a ver a ver a ver vale hechito mete esos 5 mi compi 32 más no son muchos pero bueno 588 frente a 267 vamos perfecto pues ya está ganamos espero llevarme el MVP aunque tuve ahí un tiempito que que no estaba haciendo nada es exactamente me lleva el MVP genial vamos a jugar otra me molaría jugar con alguien ir hablando con alguien y tal pero no tengo gente con la que jugar vamos a Machamp hace tiempo que no lo utilizo a esto igual bueno lo de mejora de ataque venga vamos a darle lo de mejorar el ataque el objeto del ataque no sé en qué nivel estaré me recomiendan por abajo button pad vamos a ver vamos a ver Gracias por ver el video. Vamos, yo voy por abajo. Yo voy a por este. And stop it. Vamos, vamos, vamos. ¿Dónde va el...? No, me mata, me mata. ¡No, tío! Sí, dígame. ¿Hola? Bien. ¿Quién me llama? No, gracias. ¿Qué pesados para venderte mierdas, tío? ¿Por qué me baja la visión? No puedo, ¿eh? No puedo contra estos. Tengo que farmear, tengo que farmear. Vamos a farmear y después ya... Voy a farmear esto porque es que... Venga. Dynamic Punch. Vamos a probar Dynamic Punch. ¡Uh! Mola, 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 mola. Porque le saltas a la peña. Te puedes incluso escapar. Vale, antes de que él me ataque... Dreadnought apareció, pero... No voy a perder el tiempo en tratar de conseguir a Dreadnought. Si no acompaña a nadie. ¡Ah! El que te lanza es un... El que te lanza es un Diglett, tío. Vale, subimos con esto a nivel 7. Close Combat. Close Combat. Tengo 29, ¿eh? Debería meter canastita. Vamos a aportar un poquito al equipo. No. Gabite. Vamos, vamos, que me ayudan. Vamos, que me ayudan. ¡No, tío! No me lo puedo creer. ¡He hecho dos! ¡Qué perro del infierno! Voy a farmear esto. Que me sube a nivel 8. ¡Vamos! ¡Vamos! Nivel 8. Y necesito un nivel 10 para ser Machamp. Si no recuerdo mal. ¡Qué perro es! ¡Qué perro es! ¡Me lo estás quitando! Vamos a darle a este. ¿Qué hago yo? No, no, puedo hacerme, no. Se me ha lagueado ahí bastante. Vale, vale. Machamp, Machamp. ¡Ah! Nivel 9 para Machamp. ¡No, tío! ¡No me mates! No me lo puedo creer. El gabite ese. ¿Cómo no es lo que...? Ah, no. Ya es Garchomp. Poción. No te escapas, no te escapas. Vamos. ¿Hay alguno por aquí? Parmeando. Nivel 11. Tengo 40 para meter. Vamos. Vamos. Que no nos lo bajamos, tío. ¿En serio? Me mata al final. ¿Qué me queda aquí por... Armear? ¡No! Me mata. Es que venía también el Tylon Flame y me puse nervioso. Me puse nervioso. Y me puse nervioso. A ver, igual hay que subir un poquito el juego. Me puse nervioso. Y me puse nervioso. A ver, igual hay que subir un poquito el juego. Me puse nervioso. A ver, vamos allá. A ver, ponte pantalla grande, tío. Voy contra 8, eh. Contra 4. Y va contra 4. Destrói, eh. Destrói, ma boy. Vaya, destrói, ma boy. Y tenemos uno en nuestra base. Amantado. Vale. Ha usado ahí su poti. Nos lo bajamos. Close combat. Tío, me mata. Pero descarado, eh. Lo peor es que no... No me he metido en donde me tenía que meter. Ah, está perdida, tío. No voy a llegar a meter nada. Por mucho que coja estas pelotillas de aquí. Atacando a Zapdos. Estupendo, Valery. Que quedan 30 segundos. No me ha llegado. Time's up. 243, pero qué mierda hemos hecho, ¿no? No. Qué basurilla hemos hecho. Y aún así yo he sido el MVP, eh. Con 80 puntos de mierda. Me va el 7, bueno. Vamos a probar otra con Match & Paper, si puedo. Vamos. 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 Creo que el Garchomp no lo he usado. Creo que el Garchomp no lo he usado. Empieza o no empieza. Empieza o no empieza? A ver, vamos a intentar farmear más rápido. No me lo quites, perro. Vamos. ¿Qué conoce a hacer ahora? ¿Qué conoce a hacer ahora? ¿Qué conoce a hacer ahora? Nos lo bajamos rápido. Bien. Submisión. Submisión. ¡Vale! 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 ¡Nivel 6! ¡Este vuelve a por más! ¡No sé qué hace ahí! ¡Rebolzándose! ¡Vale! 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 Vale Lagazo, lagazo, lagazo Ya me piro Jugó a nivel 12 con este Vamos a curarnos Creo que es lo más prudencial Vale Vale, 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 vale Que buena combinación Cerahora Machamp Nos ayudamos aquí Bastante guay Vamos, vamos, vamos Salimos farmeando nosotros Vamos a bajarnos aquí todos Todo lo posible Que estamos con la ulti Vamos, cógele, cógele Vamos, 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 vamos Close combat Close combat Dos segundos Vamos a meterles aquí 100 Que ya es por 2 Es que ni me defienden Pero estamos tontos Creo yo Muy, muy entretenido el juego Muy divertido Me gusta, me gusta, me gusta Me apetece otra vez Machamp A ver, ¿cuáles más tengo? No tengo más Venga Vamos a coger a Garton Que creo que no lo he probado Me voy a juntar al Cerahora Vamos a ver Vamos a ver que tengo Venga, venga Que ya tengo para 2 objetos Vamos 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 Dig Ah, sí que probé Vamos a probar el Mobset 2 Me voy con Cerahora Donde vaya Cerahora Me voy yo Creo que puede estar Muy guapo El ir con él Creo que puede estar Muy, muy bien Muy guay, eh El juego Esta botella ya tengo que tirarla Cerahora ¿Dónde vas a ir? Cerahora se va a parar La línea de abajo Para farmear Me quedo aquí Pero después me voy con él Lo tengo clarísimo Ataque arena Vaya caca Pero Luego yo creo que me viene mejor Las cositas Oh, me lo quito Pero bueno He llevado ahí una asistencia ¿Dónde está nuestro Cerahora? ¿Cerahora ha muerto? Venga ya, tío No es muy bueno entonces, eh Con el que jugamos Nos lo hacemos A curarnos un pocket Necesitamos subir rápido De nivel, eh Con este subimos a nivel 5 Así que guay Vale Vale 26 26 me hago este E intento meter, eh 8 segundos para la poción Me voy a venir bien Y ya estoy a casi nivel 6, eh Vale 29 No, me tengo que ir Nah Me tengo que ir El dig que he escogido No sé qué es, eh 3 no me apareció Vamos a hacernos esto Ah, vale Ah, vale Es como excavar ¿Dije ese excavar? No lo sé, eh A ver Vamos a hacernos esto Rapidito Nada Es que el Contra el Cerahora No sé qué hacer Necesito una vallita Para curarme bien Vamos a intentar El Rotom Ok Yo creo que ese Pikachu Se lo hace Ese Charmeleon Me lo va a quitar, ¿verdad? Me lo va a quitar Me lo va a quitar No me lo puedo creer Que me lo quite No, no me lo quitó Vale, vale, vale Vale, vale Tenemos que curarnos Ayudamos al compi No, no, no Casi me pilla No, tío No me mates No me mates Ya me Ya soy Garchomp Nos van a Funar ahí Vale Tengo que curarme Y voy a Farmear esto Tengo 40, ¿eh? No puedo coger más No puedo coger más Nivel 11 Tengo que ir a Meter, ¿eh? ¿Te vienen o qué? Tengo que meterlas Tengo que meterlas Vamos a meter las poquitas que tengamos Las vamos a ir metiendo Porque me parece lo más adecuado ¿Dónde vas, Pikachu? ¿Dónde vas, Pikachu? ¡No! ¡No! ¡En la poción, tío! Se me olvidó de darle Le había dado cuando todavía Estaba el contador No tenía muchas, creo El ceraora está aquí Pero ahora Suyo está aquí No, 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 no No, no, no Muchas gracias M. Pua ¿Qué tal estás, compañero? A ver Por dos Intento ir a por No hace mucho daño el dig, ¿eh? Me lo he hecho 46 Con toda la Me deja meter 96 No, 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 no No me mates No me mates No me mates No, no, no No, no, no Quiero escapar Me quiero escapar No, tío Vete a la mierda Meter esas 48 Hubiese sido Primordial Cago en la mar 33 segundos No me da tiempo a llegar, ¿eh? Y nos están metiendo No, hemos metido nosotros No me da tiempo En llegar ahí Ni de broma Pensé que se había ido el Tylor Ganan, ¿no? Y ahora Ahora aparece el Dragon No, el Garchomp Por seis, tío Es que estamos perdiendo Por nada Llego a meter yo eso Llego a meter yo eso MVP, ¿eh? MVP y partida Vamos al menú A ver qué más he desbloqueado A ver A ver Battle Items Así que Para esto sirve Ataque especial Poción Ataque tal Vale, vale, vale Nuevo item box Ya lo tenemos aquí ¿Esto para qué sirve? He desbloqueado del pase He desbloqueado del pase Vale, vale Vale, 300 más Va, tampoco he desbloqueado gran cosa Evento Eh, unas zapatillitas Me la pelan ¿Y qué es esto? De la derecha Que hay un 2 ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué me da esto? ¿Qué me da esto? Oh, me da una mierda de gorra, tío Yo quiero Desbloquear otras cosas Passion ticket No sé Passion ticket Entiendo que es para comprar Algo ¿Vale? Vale Club set Venga, me voy a quedar con esta gorra Por cambiar un poquito Y creo que no tengo nada más pendiente No sé cuántas partidas Si se pueden ver partidas O O no Se pueden ver partidas Rankings Ya tengo amigos que jueguen a esto En nivel 7 Hasta que ¿En qué nivel puedo desbloquear las Rankings? Entiendo que estas son las Rankings Nivel 10 No, ¿verdad? Events Battle Pass O Selecciono yo qué tipo de partida Random match Friendly FPU match Rankings Ah, vale Vale Vale, vale, vale Todavía no puedo Todavía no puedo Esperemos que por poco tiempo No, vamos a coger a A Cinderace Me voy con Zerahora Un buen equipo Porque Zerahora No, no, no Ah Puede ser que antes La liase ¿Qué pasa, Jesús? ¿Cómo lo llevas? Aquí estamos Dándole al Pokémon Unite ¿Tú, Tóbal? No le voy a contar Muchas gracias por compartir el directo, Compi ¿Tú, Tóbal? ¿Tú, Tóbal? ¿Tú, Tóbal? ¿Tú, Tóbal? Pero ahora va por arriba. Me acabo de levantar. Aquí son las 6 de la mañana. Pues aquí van a ser las 2 de la tarde. Me queda... Poquito para tener que ponerme a trabajar. ¿Estoy yo solo aquí? No, está contra un Pikachu, mi compi. Vamos a subir rápido. Todo lo que pueda. Me lo bajo, ¿eh? Me lo bajo, me lo bajo. Me lo bajo y subo al nivel 5 del tirón. Nivel 5. Metemos esto. Me cojo esta vallita. Me bajo al compi. Y meto otras 10. Estamos a tope de vida. Y me meto otras 3. A ver, por aquí hay esto. Hay un Tyler. Que te bajo, que te bajo. Que soy nivel 6, compañero. No te recuperes. Qué falso. Qué cagón, tío. Nivel 7. Ya soy Thindraise a nivel 7. Eso... Está bien saberlo. No sé por qué siempre escojo el Pyro. No te estoy dejando. No te estoy dejando, amigo. Venga, que me recupero con esto. Y... La Potti. Vamos a escoger a Feint. En este caso. A nivel 8 ya. Del tirón. Y ahora vámonos al... Es que nos la estamos sacando, pero sacadísima. Y Pikachu mete gol. Como digo yo. Pikachu ya ha metido. Y ahora meto yo estas. Vale, por aquí abajo le estamos dando de lo lindo. Por aquí abajo, digo. Si estamos aquí arriba. Vamos a meter 10 más. Vamos a por el Bufalán. Nivel 10. Otra 7. Vamos a ayudar al compi que está ahí. Que está contra dos, ¿eh? Contra un Pikachu y el Slowbro. Pero sin dejar de hacer nuestras cosas. Pírate, 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 pírate bien. Venga, vamos ahí. Pírate bien. Otras 20. Otras 20. Nivel 12. Nos pondríamos con esto. Vale. Hay que saber cuándo retirarse. Y este es un buen momento. Nivel 12. Nivel 12. Vamos, 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 que nos vamos. Lagazo. Mierda, mierda, mierda. Me tengo que mover, me tengo que mover. De putos locatos. Nivel 13, es que en esta hemos jugado muy bien. Este hemos jugado muy, muy bien, chavales. Me recupera muy poco a poco. Estoy esperando a que salgan vallas. Vale. 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 De poco te va a servir, ¿eh? No. Me pilló. Bien, bien, protegido Snorlax. Vamos, vamos, vamos. En el por dos, ¿eh? Estamos ya con 50. Vale. 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 No, quería meter mis 100, tío. Y tanto que ganamos, chaval. Lo hemos hecho muy bien. Creo que no he muerto ni una vez. MVP. Y solo metí 114 al final, ¿eh? Vale. 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 No creo que se note mucho esto todavía. Tengo que llegar rápido al nivel que en el que pueda parar. Y cojo con esa marca recibo 50 puntos adicionales de Battle Points. Mira, está bien. Vale. 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 O sea, el compañero juega con ataque especial, ataque X. Que hay que ver cada cuánto... Cada cuánto se repone ese, ¿eh? La verdad. ¿Vale? ¿Vale? Va-tip 2007. Pampará. Rampará. 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 Vamos a ir por el centro, como me estaban recomendando. Qué perro, me lo quita. Necesito rápido, venga, venga, venga. Nivel 4, eh. Está el bufalan, si está el bufalan y está el otro. Vale, vamos rápido. Vamos. No me lo quites, no me lo quites el mudkit. Me lo ha quitado. Me lo ha quitado el hijo de Perri. Vuelto al switch. No, perro. Perro del infierno. No hay nada aquí para farmear. Me lo han quitado mis compis. No me lo creo. No me lo creo, tío. Por abajo está muy... Me ha pillado justo el rayo solar cuando se estaba lanzando. Me ha molado eso, eh. Tío, es que el Venusur está también, ojito, eh. Tiene muchísimo ataque. Le están dando un palizón por mala organización. Y por falta de nivel, está claro. Porque si ya tiene una Venusur... Mi compañero haciéndose al Dreadnought sin venir al cuento. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? No, no quería escoger ese. A ver, vamos a por el Charmeleon que tiene que estar Tocadete. No, no. Mira, vos hemos quitado una. Para defenderse haciéndose una peu相信. Tenemos que irnos y recordar en esa vara. Cuando sea, casi todo disto. No, hay una horror. A ver, vamos a terminar un hoe. ¡Tío! ¡No me lo puedo creer! ¡Se quedó a un hilo de vida! Y encima venía el Tylon. Era una mala jugada por mi parte. Quiero subir a nivel 10. Y con este... No sé qué hace el Discharge. Entiendo que me da más potencia. Más ataque... O algo así. Tengo que leerlo. Discharge. Bueno, sumando. Nivel 8, tío. ¿Cómo no nos lo íbamos a hacer? ¿Qué nivel es esto? No me lo hago, ¿no? Estando tan bajo de vida, no me lo hago. ¿Alguna vallita o algo? Vamos a ir a la base. Me curo y ya está. ¿Qué? Vamos a intentar hacernos este. Esto supuestamente nos da más escudo, ¿no? Más defensa. Esto. E... No. 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 ¿Me quemo o qué? Vamos a intentar a Zapdos. A ver, si me hago esto, me curo un poquito, ¿no? Más la... ¡No, tío! Me estaba yendo, ¿eh? Tenía 50. No me di cuenta de que tenía 50. Vamos mal, ¿eh? Vamos mal. 7 segundos. Tengo que ir a tratar de meter. ¡Qué gol! ¡Qué gol! No, me fastidies que nos ha metido gol. Nivel 15, ¿eh? Tu Venusur... No, tío. No me lo puedo creer. ¡Oh, mamá! ¡Qué mal, ¿eh? Esta partida bastante mal. Ellos nivel 15, su Venusur. Supongo que es el nivel máximo. No, yo ya paso. Ya no salgo. Puedo tratar de ver algo. Venusur nivel 15. Es que... ¿Qué haces contra un Venusur nivel 15? 5, 4, 3, 2, 1. ¡Times up! Palizón, ¿eh? Yo... Poquito he metido. La verdad. Poquitos puntos he metido. 50, tío. Me he metido... No, 33. ¡Voy a intentarlo! Vamos a intentarlo... Con... Venusur. Ah, vale. Está ahí. Y es que... Eh... Vale. Vamos a meter esto. Vamos a ver... El objeto este. Cada 40 segundos. Los... Prefiero la poción. ¿Qué quieres que te diga? Ponía que añadiese como un boost. Pero no sé a qué se refiere. Pinderace, Tylonflame... Tenemos muchos que pegan muy fuerte. Porque Venusur también pega. Ellos también. Con Machamp, Absol y... Y Venusur. Ede... Eldegoss... No sé... Qué tal, ¿eh? Qué tal, ¿eh? ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. Tarda mucho, el hoja afilada tarda mucho, ¿no? Vale, por suerte estoy yo solo aquí. No hay ningún compañero quitándome tal. La movida contra un Snorlax. Se lo quitamos. Le matamos, ¿eh? Entre los dos le matamos. Vamos aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, que no se lo espere. Y metemos nuestras primeras 23. Que eso nos da, vamos a coger... Se lo acaba de hacer el compi. Nos hacemos al Absol. Nos hacemos al Absol. Vale. Vamos a coger estas hoquitas. Somos nivel 6 frente a nivel 4, ¿eh? Debería tenernos miedo. Pero vamos a dejar de hacer el bobo. Vamos a meter... No, no vamos a meter nada. Una... Hacemos 2 contra 1. Nos lo hacemos. Lo envenenamos. Está a punto de subir al nivel 5. Sube al nivel 5. Vale, voy a meter estas. Vamos a subir al nivel 7 ya con estos. Solar Beam. Bueno, pude haber cambiado un poquito, ¿eh? Subimos al nivel 7. No voy a gastar esto todavía. Porque esto va para mi querido Rotom. No le quito tampoco muchísimo. Pero bueno, le vamos quitando. Me mató. Me mató. Me mató, tío. Qué rabia. Oye, sigo siendo vuelvo asuro. Ya soy Ibisur. No me he fijado. Soy Ibisur. Vamos a matar a ese otro Ibisur. Pero vamos. Delta el hombre. Oh, ¿por qué hacia atrás? No entiendo qué ha pasado ahí. Ya es nivel 9 él. Por hacer el tonto me ha matado dos veces. Ah, ciclón de hojas. Es eso. Oye, pues, si eres un poco loco. Me mata, me mata, me mata. Joder, joder. Le estoy dando puntos a lo bobo. Estoy dando puntos a lo bobo para que evolucionen, tío. Y yo todavía no soy... Todavía no soy... Todavía no soy Venusur. Vale, 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 vale. Vale, perfectamente hecho. Claro, si tenemos más apoyos... Oh, qué bien se escapó, tío. Lagazo, lagazo. 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 Tormenta floral... Me funde. No tenía que haber muerto ahí. Palizón. Es palizón. Lo que estamos haciendo es un palizón. Pero... Porque me han venido a ayudar el Charizard, se ha venido para arriba. Y no... Vale, esta la hemos hecho bien. Te han hecho ellos al roto, ¿no? A ver, tengo 16. 16. La... Tres. Bueno... El... Tres. ¿Tres. Un mountain? Sí, qué. Tres. 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 Cuatro. Tres. Son miracle. No, fallo mío Fallo mío Me lo he hecho Me lo he hecho, no sé ni cómo Y me meto 90 más Con esto Puede que se haya acabado Nuestra Nuestra partida, efectivamente Se acaba nuestra partida Con este palizón que le metemos Con esas 90 últimas Canelita en rama Se ha cambiado porque nos han venido A ayudar, a la parte de arriba Que es donde estábamos sufriendo El cera Ahora se la hace Speed, mira Uno de velocidad Sobre todo cuando estás mal Y tienes que salir corriendo Para escapar No lo veo mal No lo veo nada mal La verdad Yo ya le he dado Quería coger a Slowbro Que no lo he probado A ver A ver Poción Ah, no lo he desbloqueado todavía A ver Me gusta el Surf Me gusta más El Moveset 2 Es que escaldar Vale Está guay Pero Me recomiendan Y es por arriba Vamos a ir por arriba Vamos a ir por arriba A ver A ver ¿Verdad? 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 Watergun Todavía no tengo Surf Claramente Tengo Pistola Agua ¿Para qué sirve esto? Tío Es que no entiendo ¿Para qué sirve? ¿Me sube el ataque o algo? Venga Puedes meter esa ¿Qué pasa? Están aquí todos Somos 3 contra 2 ¿Para qué servirá el Slackoff? Es que no No me lo explico Tío Se coge la vallita Su puta madre Me cojo yo la vallita Antes de que se la coja él Quiero matar al Zeta ahora Vamos Surf Vamos ya Surf Eh ¿Por qué? Surf ¿Esto para qué sirve? Me echa a dormir ¿Y qué hace? No me entra en la cabeza Nivel 4 solo Nivel 4 todavía solo Vamos a meter aquí Me lo hago ¿Me lo hago? ¿Me lo hago? ¿Me me deja mover? Yo creo que me lo hago Me lo he hecho Me lo he hecho Y me lo he hecho Tipo planta Telequinesis Telequinesis Vamos a curarnos un poquito Ya No sé para qué sirve realmente La telequinesis vale Le paras Te puede ayudar a curarte un poquito En el momento justo Pero aún así Vale Me vienen a ayudar Vale Bastante bien Bastante bien Bastante bien Y este nivel 7 Y mi compañero nivel 9 Ojito Vamos Cúrate Cúrate Me curo Vamos Que nos lo hacemos Vamos a meter aquí 26 Que me ayuda A curarme un poquito No Que me Nos lo hacemos Vale Nivel 8 Cuesta un poco Subir a este Que tal Samuel Compañero Muchas gracias Por estar aquí Vamos a coger esto Para que él no lo coja Tiene que ir Vamos 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 Que buena Ulti Y voy a meter esto No 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 lo hacemos No lo hacemos No Me mató Tío Que rabia Gracias 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 Samu Si nos hacemos Nosotros Solos Este Yo creo que no Pero bueno Igual Sí Porque aparte Tengo poción Vale 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 Atacando el Rotom Yo Y me lo he hecho Me lo he hecho Tengo 34 No me gustaría perderlos Surf plus Estupendo Necesita pollos Tengo un compañero ahí Con esto Que me saco Cuatro más Tres más No puedo coger más No puedo coger más Fallo mío Ah Le he liado Le he liado Le he liado Ok Pero ahora me viene Aquí viene Cinderace Vale Vale Nos lo hacemos Uno Nos lo hacemos Uno Y nos lo hacemos El otro Vale Tengo 50 Necesito Meterlas Ayudadme Porque tengo 50 Compiñeros 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 Que entran Que entran Vale Vale 11 11 Más Vamos a ver El surf Ahí está ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Vamos 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 Nos están metiendo Muchas ¿Eh? ¿Qué pasa? No me da. No puedo, no puedo, no puedo meter las mías. No puedo meter las mías. ¡Qué rabia! Ah, bueno, ganamos igual, pero me hubiese gustado meter las mías, tío. Vale, creo que voy a jugar una más y me voy. No sé cómo quedé, pero bueno. Conseguimos win, behind, tal. Otra más y me voy. No sé cómo quedé. ¡Suscríbete al canal! A ver... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Suscríbete! 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 Ahí estamos, nivel 5, vamos a currarnos un poquito. Vale, bolt switch, no se porque le he dado a bolt switches, quería probar el otro, pero bueno, ha venido mal, vamos a meter estas. Te bajamos, vamos a por el Rotom. Y ya está. Esto, sin dudar. Vamos a curarnos. A ver, vamos a bajarnoslo. No, mierda, 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 mierda. A ver, bájate, bájate. Muérete. Con esto me das un poquito de vida, no es mucho pero algo me das. Más la poti. Eso que me llevo. Vale, me llevo estas 13 más estas 8 que hay aquí arriba. Salí de ahí, amigo. Salí de ahí, salí de ahí porque la has liado, amigo mío. Solo tú encuentras leña. Vamos a coger esta vallita para liarsela. De loco. De loco. De loco. Tengo 40 ya. Tengo 40 ya. Pero sí que sale para... Me ha dormido. ¿O qué? Pero sí para Nintendo Switch. Tengo 40. Tengo que meterlas. Lagazo. Lagazo. Vamos a cruzarnos y meter estas 40 rapidísimamente en esa que tenemos aquí abajo. que nadie se me espere estas 40 deluxe genialítico es que no tienes ni a un cinderace tío a ese o le hemos vacilado mucho o no sé tío palizón eh que ha sido ese ruido tío lo habéis escuchado vamos 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 todo es fuera todo es fuera nivel 13 me he hamao me he hamao me he hamao aquí creo me ha matú que me ha matú que de mala manera aquí Fijaros Lo que tenemos aquí De low cost Te has quedado pillado Y yo me estoy Cagando en todo Bueno, ya pasa nada Hemos ganado Hemos ganado sobrísimamente El juego está muy chulo Ian, no sé si tienes la Nintendo Switch Pero yo te lo recomiendo La verdad Yo te lo altamente recomiendo Primera vez que muero En todo lo que llevamos de partida Ni tan mal Tres segunditos Vamos allá Ellos es que No le hemos dado opción Hacer nada No sé para qué hago esto Estoy ya a nivel 14 Quedan 39 segundos Vamos a pasar aquí Y me voy a jamar No bien a cuento Pero yo lo voy a hacer Me apetece 7 segundos Vamos sobradísimos Me lo puedo permitir No sé si Me lo podría hacer Igual sí que me lo hacía yo Tan jamás como estaba Es que Estábamos a nada Estábamos en edad De hacernos azaltos Nosotros solos No he sido el mejor Martínez Me ha fastidiado ahí Quería ser el MVP Vale My menú Porque me tengo que ir Tengo que comer Y tengo que ponerme A currar Amiguetes Vamos a ver Qué es lo que tengo aquí De evento Time for tal Participa en 12 batallas Estándar Es lo que hay No puedo Rankets Todavía Vamos aquí Vamos a coger Todo Creo que Sí Todavía tengo Para esto Qué es lo que puedo coger Unas calcetines Unas calcetines ¿Quién quiere ponerse Unas calcetines, tío? Nadie quiere ponerse Unas calcetines Vamos a ver Qué tenemos aquí De closet Vale La mierda De los calcetines Vamos a poner esto Es feo Y los tenis Vamos a ponernos estos Venga Ufa 300 De esto Por la noche Le damos más A ver si llegamos A las Rankets Vamos a tirar esto Palizón Palizón Hay veces Que no están Muy balanceados Esta chiquita Sí que está guapa Esta sí que me la voy a poner Esta sí que me la voy a poner Me ha gustado La chaqueta Hay que reconocer Que está guapa Está guapísima Tío Está muy guapa Esta chaqueta Nuevo item box Que es el El ataque X Creo que era No ¿Cuál era esto? Speed X Vale Y Lo voy a dejar por aquí Creo que ya tenemos Que me cojo Esto no me interesa Esto tampoco A mí me interesan Los Persons A ver Tengo que ver Cuáles se desbloquean Y cuáles no Pero igual Greninja Cae fresco Igual Greninja Cae fresco Igual que Lucario Cuando los tenga Este no se supone Que Ya he jugado con él No entiendo ¿Qué podemos comprar aquí? Ítems Ojito con los ítems Ojito con los ítems Esto que dice Los puntos extras Pues eso está bien ¿Y aquí qué se puede comprar? Estas son solo apariencias No me interesan Las apariencias No me interesan Las apariencias Yo prefiero Desbloquear Los personajes Y todo esto Bueno Pues hasta aquí El Pokémon Unite Llevo unas cuantas Horitas Jugadas Así que También lo utilicen En la beta No tanto como me gustaría Pero son Tres horas y media Casi De directo Bastante Bastante guay Bastante de chill Y me ha gustado Me ha gustado mucho Este juego Creo que me voy a viciar Bastante En directos Y en lo que no son directos Muchísimas gracias Por estar aquí Y espero que Os hayáis divertido Que os hayáis entretenido Y nos vemos en el siguiente vídeo No nos falléis